Aragón recibirá 141 millones de los 7.000 que va a destinar el Gobierno Central a las autonomías para paliar la crisis del coronavirus. Lambán ha anunciado que la próxima semana se conocerán los detalles del plan de ayudas a la hostelería del Ejecutivo Autonómico. El líder del PP critica que llega tarde. Una vez conocido que Aragón recibirá 141 millones de euros, el 2% de las ayudas del Gobierno Central, lo que quiere el Ejecutivo de Lambán es poder llegar a más sectores de los que se han marcado en principio. He hecho gestiones con las ministras de Industria, de Economía y de Hacienda para que se incluya el sector del calzado. También estamos hablando del asunto de la nieve. Lambán también anunciaba en las Cortes que la semana que viene se firmará el Plan Aragonés de Rescate de la Hostelería y el Turismo. Lo hacía tras las críticas del Partido Popular de que las ayudas del Gobierno llegan tarde. Las diferentes consejerías van dando palos de ciego, van poniendo parches y sacando convocatorias de escasa cuantía y de mínimo efecto. La duda que planteaba Izquierda Unida es cómo se va a pagar todo esto y apostaba por una reforma fiscal justa y progresiva. Tendrá usted que afrontar un debate, recortes sí o recortes no, si no hacemos precisamente esa modificación de nuestro sistema fiscal. Lo tendremos que hacer sin que eso tenga sobrecostes inasumibles por parte de las familias. Y sin cargárselo tampoco aseguraba a las empresas, porque Lambán reconocía que la crisis trastocará el sistema, pero cualquier cambio decía se hará respetando los acuerdos de investidura.